Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal. Mi nombre es Elizabeth y ahora les voy a hacer una resellita de algunos productos de Arabella porque ahí en Instagram una amiga me comentó que por qué no compraba productos de Arabella y hacía reseña. Me recomendó los perfumes principalmente que me dijo que eran muy buenos y yo ya había probado alguna que otra cosa de Arabella hace mucho tiempo, hace mucho tiempo entonces yo pedí unas mascarillas que son estas que están aquí, pedí esta, dije yo pues esta me sale más económica aparentemente entre comillas, pero no porque tiene solamente 50 gramos, no tengo el empaque de agua porque les digo todos los empaques yo los tiro, pero este yo la compré, está viva, no quiere que la muestre, miren. Bueno ya me la acabé, como pueden ver nada más queda ahí lo que queda pegado, pero es una consistencia muy dura, bueno ahí de hecho dice que la tengo que, miren, es muy boronosa, o sea que no se no se queda así en la piel, así, no, se empieza a desboronar y todo y este tengo que mezclarla con un poquito de agua y aparte de todo eso de que la aplicación es muy molesta y también la consistencia, no vi resultados para nada, es que esta me costó 40 pesos, dice arcilla aclaradora con concha nácaras, es que yo me imaginé que iba a ser algo así como aquella, pero para nada, para nada, además que pues ahora pues si sale más cara porque la otra tiene como no sé si 90 o 100 gramos, entonces este, pues no, no conviene. Luego me compré de esta misma línea pedí la crema esfoliante con concha nácar, este dije bueno pues esta si va a estar mejor, no, porque es una crema esfoliante y esta es una arcilla dice, arcilla aclaradora con concha nácar, no me gustó y que encargo esta que es, o no me acuerdo si las encargué, las pedí igual pero primero abrí esta, sí, primero abrí esta y la estuve usando pero pues no, no, no me gustó, me la acabé y pedí esta, huele como a entre menta y y plástico, o sea de las, una mezcla, pero miren esta es, es pues si, es una crema que tiene unos tiene unos gránulos en color azul y ya este, se aplica en seco, bueno yo me la aplicaba en seco porque es muy cremosa, en la cara así seca, sin humedecerla, porque está súper súper cremosa y este, pero aparte los gránulos estos azules que tiene, no sé si se alcanza a apreciar pero tiene ahí unos granitos azules, este, están como muy, muy ásperos y como que me raspaban y aparte la crema está, todavía la sigo usando de vez en cuando, cuando no tengo tiempo de preparar mi, mi esfoliante natural, así de carrerita la agarro pero este, sí, sí me deja la cara supe, es como para pieles secas, para pieles secas yo creo que sí les va a servir, pero para mí se me hizo, es una crema pero muy grasosita, entonces tampoco, y también pedí este porque me llamaron mucho la atención las, las, esta es una arcilla facial con miel y limón ah, o sea, dije entonces este, dije como yo me hago una, me hago una mascarilla con miel y limón, dije pues esta, no, y sí huele como a, como a limón, este, pero igual, bueno esta sí está un poquito mejor la consistencia, pero igual se reseca bastante y tengo que rebajarla con agua porque pues como ven es una arcilla y pues la arcilla tiende a secarse, entonces sí es el, el único inconveniente pues que la tiene uno que como que preparar y este, miren, ven, ven, se desborona, ¿y sabe por qué? por el empate yo me imagino también porque este, lo abre, lo abre uno así y pues lo abres y entonces le entra aire y todo eso hace que se seque más el producto y que se desborone, miren como se desborona, pues es una arcilla, ¿no? entonces este, yo creo que por eso se hace esa consistencia, se desborona mucho y cuando uno la está aplicando pues, pues se desborona bastante, entonces la otra que yo les digo que, que tenía de abón era como de estos tipos, o sea que no, no tienes, se abre verdad y sacas la cantidad que tienes pero no le entra así aire, no le entra así oxígeno, era así como de estos y era así, entonces le saca uno y saca uno la cantidad que va a ocupar nada más y no le entra nada de, de aire porque tienen así, yo creo que por eso se resecan mucho, pero tampoco este, vi que me esfoliara así muy bien, bueno este es, es arcilla facial con mi limón, no dice que es esfoliante, la que es esfoliante sí es esta y también pedí esta que es crema facial limpiadora con extracto de pepino, remueve maquillaje impurezas, bueno estas me costaron, las que ya les mostré estas faciales me costaron 40 pesos, esta me costó como 25 pesos, creo, sí como 25, estaba bien económica, dice que es de pepino, extracto de pepino, remueve maquillaje e impurezas, entonces este, esta sí está buena, dice crema ligera, suave, que retira el maquillaje del rostro y ayuda a eliminar células muertas de la piel, sin dejar sensación grasosa, esta sí es cierto porque no deja para nada la sensación grasosa y retira bien el maquillaje, o sea, yo he usado cremas limpiadoras, pero son grasositas y esta no te deja esa sensación grasosa porque es de pepino y todo, pero sí, sí me gustó, el único inconveniente igual que viene es el tarro así se abre y uno mete los dedos, entonces lo ideal es meter este, pues una cucharilla o algo para de ahí estar agarrando el producto porque agarras crema y te la aplicas y ya traes aquí residuos de maquillaje mezclados con la crema y vuelvo a meter los dedos si quiero más, entonces tengo que estarme limpiando los dedos y eso, o sacarlos con una cucharilla, pero no huele a nada, bueno de hecho ya está oliendo como a rancio, pero sí, este, sí remuelve bien el maquillaje y no deja la cara grasosa, pero pues no, no la volvería a comprar tampoco porque como les digo se contamina mucho, sí se contamina mucho, miren ahí no sé si se alcanza a ver pero se ven todavía así como que restos de base, entonces yo lo tengo que retirar eso y pues cuando no tengo toallitas húmedas que se me terminen o algo, uso esto, pero pues sí, este, no me lo he acabado por lo mismo, tiene 140 gramos y pues me costó muy barato, fue lo que me gustó el precio, miren aquí ya la arcilla se secó así pero miren, se hace boronas, ven, así es que ya, y así me quedaba la mascarilla de Ivonne que usaba pero no se me hacía boronas, se me secaba así, bueno, el otro producto que les quiero enseñar es este que es un corrector, huele bien, a pesar de que ya tiene bastante no, no huele rancio ni nada, este es el tono light y no sé de qué línea es, amorette y este está muy bonito el color, bueno se lo voy a enseñar acá, este el color es, es un color natural, aquí dice que es light pero miren, casi no se nota, me lo ponía así y me cubría muy, como es un color salmón, me cubría muy bien las ojeras y todo, pero este está bien grasoso y no se seca en mate, entonces tenía que este, sí, me dejaba, miren aquí se ve bien grasosito y no me gusta que los correctores estén así tan grasosos, me gusta que se sequen y que me dejen un acabado así más matificado, pero sí está grasosito, pero el tono me encantó, luego me compré este otro corrector que dice que es corrector antiarrugas para el contorno de ojos, efecto rejuvenecedor, entonces dije yo lo quiero y miren la presentación, está súper, súper linda y viene así el aplicador como un pincel, entonces es retractivo, bueno, más bien el pincel viene así y uno le da vueltas y sale el producto aquí, ahí está ya, entonces este, miren, está muy bien, muy, muy bien la presentación, el aplicador, pero no tiene nada de cobertura, nada de cobertura, o sea no me cubría para nada las ojeras, se me corría mucho y no se fijaba en la piel y pues tampoco creo que sea rejuvenecedor y aquí ya salió, sí miren aquí está el color, pero no, o sea no, a ver, vamos a ponerlo de este lado, de repente lo uso pero, miren, aquí está, de repente lo uso pero este, la verdad no me, no me encantó, no me encantó y no me dio, no me dio los resultados que yo esperaba ni nada, entonces este tampoco, se los recomiendo y este sí me costó como, el otro costó como 30 creo y este, este costó como 70 pesos, creo que como 70 pesos y este, pues no, para nada, yo no lo volvería a comprar ninguno de los dos, es un perfumito que este sí está bien bonito, es de bolsillo, ya se le borró aquí o no alcanzó a ver qué aroma es, pero este es de roulette y ahí está bien este, para llevarlo en el bolso y este, retocar la fragancia, sí, sí dura y está muy rica la fragancia, no sé qué fragancia es, también compré este polvito porque el polvito que yo tenía de Mary Kay, se me estaba terminando entonces quería un polvo para, un polvo para fijar el maquillaje, este, para sellarlo y encontré este que se llama, es de Natura, Natura Beauty y es polvo de arroz, maquillaje en polvo, el tono es clary y viene así, entonces lo pedí yo, ay, bien ilusionada con mi polvillo y dice que tiene 4.5 gramos, está bien chiquitito, pero dije yo, no importa, yo lo quiero este, mientras, ¿verdad?, para usarlo y así viene, aquí se le abre y tiene una esponja horrible porque es este, como de esa esponja, ay, no está bien rasposa y, o sea, no, si estás de esponja bien, te chafa y, y viene ahí, pero no, o sea, no, ¿quién la va a usar? y bueno, el producto, dije, bueno, no importa, me lo aplico con mi brocha pero el producto, este, no dura casi, dice que es de arroz, matifica por el momento pero después se empieza como a ver empanizado y sobre todo en la nariz se empieza a cuartear y empieza a verse, luego, luego la nariz se me empieza a cuartear y se ve como si estuviera empanizada, así, aunque le ponga poco producto y, no, 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 este, no me gustó no me gustó y, este, miren, aparte como que no se fija muy bien, así, en la piel como que queda muy suelta, es muy volátil, así, y no está muy, miren, está muy, este, de regoso, no sé pero no, no me matifica ni nada, o sea, no me gustó tampoco y este me costó como 35 pesos, pero pues, ya después me mandaron el de, el de quejé el Javive y este sí, ese sí me encantó, me súper encantó pero este, no chicas, este, lo sigo usando porque, pero ya no lo quiero acabar de hecho me lo puse hoy, este, para matificar porque les digo que me dura muy poquito el efecto tengo unos delineadores, pero estos me los regalaron y este, miren, por ejemplo, este es un tono rosita está muy bonito el color ya no sé ni dónde probarlo aquí miren, como ven, ya se me cayó todo el polvo que me puse porque no se fija para nada se corre bastante está muy bonito, tiene como unos destellitos y este, sí, sí dura el aquí tiene como para desvanecer y para esfumar difuminar este, el delineado, no sé pero este está lindo es Rectracti y tengo este este, compré este perfume porque, como les digo, este una chica me dijo en Instagram que me recomendaba los perfumes entonces pedí este que es de unicornio y viene así viene así en esta cajita esto es lo más nuevo que me llegó y este me gustó mucho para mi hija y se lo se lo regalé, le gustó bastante viene así trae este corazoncito con un con un cuernito del unicornio y alitas y ya se le quita es como un segurito que está bien seguro ya y ya se aplica y huele muy bonito y ya me dijo que este que sí le dura mucho la fragancia es una fragancia dulce, frutal y este y me dijo que sí que sí le dura la fragancia este me costó 80 pesos 80 pesos en promoción porque es nuevo es como un lanzamiento es más bien un lanzamiento y este y no recuerdo el precio normal pero el precio del lanzamiento el de promoción está en 80 pesos y me gustó bastante el aroma y también la presentación y a mi niña fascinada le gustó bastante le gustó mucho y me dijo que sí le dura entonces ya un punto bueno y también chicas yo pedí este cepillo de dientes porque hace mucho yo usé un cepillo así miren tiene sus protectores pedí un cepillo hace mucho así en abón que tiene esta cerda súper delgadita así las puntitas y ese me entra muy bien así entre los dientes y me limpia muy bien entonces pedí este y me gustó bastante da un masaje a las encías te lava muy bien entre los dientes y está súper súper lindo entonces yo quería pedir más este me costó como 15 pesos y quería pedir más pero ya no han salido miren aquí también tiene para un este chupón para regarse así en el azulejo ya no salió entonces pedí estos estos son de carbón vienen así ese es el juego que te cuesta como 16 pesos o 17 pesos pero el par y yo pedí para mí para mi esposo y vienen así las cerdas en color negro pero dice que es de carbón y realmente deja los dientes como pulidos como que te los pule así bien bonito y este y me gustó mucho como lava los dientes este y así es que pedí otro pedo pedí otros otro par ya quería del otro también pero no no salió entonces salieron estos igual como 16 17 pesos sí como 17 pesos y este y el juego aparte les digo las cerdas están bien firmes y dejan los dientes como bien limpios y bien puliditos me gustó bastante dice que son de carbón activado sí se los recomiendo bastante bastante por último olvidé mencionarles este esmalte de glitters o de estellos así dorados es el gold y está bien bonito me gusta ponérmela aquí en el en la uña anular y miren se ve bien bonito es como en 3D la duración es regular me pongo un barniz protector para que me dure pero este me gusta mucho bastante bastante se ve bien bonito tiene como unos también así en negro en negro y dorado y así como que se vean 3D se ve muy padre no sé si se alcanza a apreciar en cámara pero en realidad se ven muy lindos y si me gustaron creo que están como en 30 35 pesos todo lo que tengo de productos de Arabella en realidad esta es mi opinión personal este es lo que más reciente que tengo aquí que he probado y como les digo si la fragancia me gustó y si dura bueno amigas eso es todo por hoy espero que les haya gustado les haya servido de algo esta reseña de estos productos de Arabella mi opinión personal amigas ahora si me despido muchas gracias por acompañarme en este video yo las espero allá en mis redes sociales y muchas gracias a todas las que me siguen también allá en Instagram y en Facebook en Twitter casi no entro pero gracias por seguirme y estar al pendiente de todas mis publicaciones también hago historias ahí en Instagram chicas por si quieren verme a diario videitos mini videitos y también las espero en un nuevo video muchas gracias a todos los que se están suscribiendo les mando muchísimos besos y muchas bendiciones y